La ciudad es el producto de todos, de múltiples generaciones que tenemos que respetar, de todos aquellos que en su momento dieron lo mejor de sí por esta ciudad. Por lo tanto es un día de fiesta, es una fiesta cultural, y es la jornada de la cultura de nuestra querida Perla de Cuba.